Ya son 110 los pacientes que superaron el nuevo coronavirus y que se han beneficiado con las terapias de rehabilitación física que brinda el Seguro Social de Salud en la región Ancash. Este programa busca darle seguimiento y monitoreo a aquellas personas que desarrollaron los cuadros más críticos de la enfermedad y en muchos casos llegaron hasta una cama UCI. El director de la Red Asistencial de Salud en Ancash, Ramón de la Cruz, destacó el trabajo que viene desarrollando el equipo de especialistas en terapia física y rehabilitación a favor de las personas que sufren las secuelas del coronavirus. La Municipalidad Distrital de Caima entregó reconocimientos a las promotoras de 20 ollas comunes que funcionan en el distrito desde que se inició la emergencia sanitaria. Cada olla común atiende por lo menos a unas 200 personas diariamente. Esta actividad cuenta con el apoyo de la comuna que les ha gestionado utensilios así como alimentos para la atención de esta población vulnerable. La Municipalidad Provincial de Trujillo invertirá más de un millón 200 mil soles en la remodelación del parque emblemático de Cubicorte, un espacio recreativo que durante más de 20 años los vecinos han esperado que sea mejorado. El proyecto tendrá una duración de 90 días y permitirá mejorar bancas, construir una pérbola, instalar un gimnasio y mejorar la iluminación para reforzar la seguridad ciudadana. El gobernador de Cusco, Jean-Paul Benavente García y el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Paul Caiguaray Pérez, mantienen reunión en la ciudad de Lima con el fin de garantizar el inicio de la construcción del aeropuerto de Chinchero ubicado en la provincia cusqueña de Urubamba. La autoridad local viajó a la capital con el fin de buscar la ejecución y exhortar al Gobierno Nacional el cumplimiento del cronograma del proyecto, considerado emblemático y largamente esperado por los cusqueños.